Una familia cristiana es aquella que se alinea con principios bíblicos. Es una familia en la que cada miembro atiende y cumple su papel dado por Dios. Desafortunadamente, hoy la familia está bajo el ataque del enemigo. Es hora de que los cristianos seamos realistas con el plano original de Dios para la familia. Por favor, únase a nosotros en la conferencia Construyendo Familias Fuertes, el viernes 24 de marzo a las 7 de la noche y sábado 25 de marzo a las 10 de la mañana, así como el domingo 26 de marzo a las 10 de la mañana, organizada por la Iglesia Tabernáculo Pentecostal. Nuestros expositores invitados son pastores Vega de Argentina y Pastores Mendizábal de Texas. Este es nuestro tiempo para construir familias fuertes. Todos están invitados. Se estarán atendiendo temas como el matrimonio, los padres, adolescentes y medios sociales, suicidio y depresión en el adolescente. Estamos muy entusiasmados con esta conferencia y esperamos que se unan a nosotros. Será increíble. Todos están invitados a esta conferencia bilingüe del 24 al 26 de marzo, Construyendo Familias Fuertes. Te esperamos. La dirección es 18415 Northwest 7 Avenida, Miami Gardens, Florida.